Los campeonatos latinoamericanos están de vuelta. Este es el Top 6 de la semana. Número 1 Viene el llamado también de la Docaevi. Avanza Clippé, quiere buscar poder sumar esta ronda. Ahí está Clippé, sale en contra de un Fixer. Se lleva la baja, solamente queda Gladius y Navy. Les está haciendo la maldad. Mira la cantidad de vida que tiene. Prácticamente está más muerto que vivo. Tiene Gladius, tienes a alguien ahí arriba todavía. Todavía hay alguien ahí de infiltrado en la parte superior. Y Clippé con el triple asesinato. Solo dejan a Navy. Número 2 Vemos también ángulo que quiere ser tomado desde la ventana del estudio. J.P. en la zona de la escalera de Clásica. Sin embargo, no encuentra a nadie. Puede llegar a ser eliminado. Número 3 J.P. en este tercer stage. Ahora, el problema que están teniendo se llama overrack. ¡Qué bien! Se llama overrack, se llama Giro, señores. Se llama Giro que encuentra la baja sobre Robby. ¡Qué bien, Giro! Y ahora encuentra el doble asesinato. Número 4 Que Krim se elimina a Jerez y a otra vez el equipo de Isurus. Está reclamando la ventaja y mira cómo va a Krims. ¡Está desatado! Número 5 La zona de las escotillas del lado de CCTV tiene que tratar de sorprender Naka con el doble asesinato. Esto es una igualdad. Tiene que darle la cobertura. Puede llegar a plantar. Pero ojo con nadie. Tenemos descuento de Ragnar. Es un 3 en contra de 2. La ventaja que empieza a ser destruida. Tenemos un segundo para terminar de plantar. ¡Va el descuento de The Night! ¡Va el descuento de Ragnar! ¡Qué! ¡Sos un bonfa, Trey! ¡Para de mover! Número 6 Cruelty. Van los Free Fire. Tiene que tratar de avanzar. Muy inteligente Joe. Hay que tener cuidado porque disparaban desde la Big Window. Sin embargo, aparece también el Sledge. Buen descuento de Squid Cracker. Busca el avance, Wicho. Quiere tratar de encontrar. Pero Joe con el triple asesinato. Una complejidad. Y te encargo que en esa ventana sí o sí vamos a tener lo que son trampas de Frost. No, perdón. No hay ninguna. Navy que es eliminado. 4K por parte de Joe. Quiere el ace. Va a hacer el ingreso desde la zona baja. Logra que la deus descontara a Brad. Y Joe con un ace termina cerrando la ropa. Estas fueron las mejores jugadas de los campeonatos latinoamericanos. Y eso es todo. Terminamos este Top 6 de la semana.